Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. En el tema electoral, ayer el INE dictó algunas medidas en la cual se aprobó el que usted ya no se pronuncia sobre el proceso electoral 2024. ¿Cuál es su posicionamiento sobre eso? ¿Acatará esta medida del órgano electoral? Voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. ¿Dónde queda la libertad y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir? ¿Qué no son principios básicos de la democracia? ¿Qué es lo que sabe? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión. ¿Todavía no nos notifican? Ah, bueno, pues puedo decir que me da tiempo todavía para, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación. Que siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de 1.500 millones de pesos. De todas maneras, hoy, a ver si le hacemos llegar a Claudio la información que tenemos, si no hoy, el lunes, la que nos llegó de su protegida acerca de los contratos. No solo de los gobiernos, sino de desarrolladores, empresas desarrolladoras, de esas que construyen edificios y que les tienen que dar permiso de construcción. Sabemos que partes de la idea de que todo lo que haces está bien, porque solo tú tienes la autoridad moral que vale. Porque tú mismo te la diste. Pero eso es mentira. Moral es lo que menos tienes. Detenerla, no necesitarías esperar la notificación para dejar de hacer algo que evidentemente está mal. El tribunal de quejas lo pone claro. No se puede utilizar dinero público para intervenir en procesos electorales, ni a favor ni en contra, y en el acuerdo del INE necesitan casos previos en los que ya se ha dictaminado igual. Para que no te victimices. Esto es un complot. En tu afán de hacer daño, violaste el secreto fiscal que se dicta en el artículo segundo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que dice El contribuyente tiene derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales solo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Y todo para dar a conocer tablas de Excel de los contratos que ha ganado la senadora Xochitl. Te interesa más el escarnio público por parte de tu jauría de babeantes seguidores que hacer justicia. Igual que con los expresidentes. Si hay algo que perseguir, te toca hacer a ti la investigación y proceder, no andar pidiendo que otros lo hagan por ti o violando la ley. Tú mismo pedías hace tiempo que el presidente no se metiera en tu camino hacia la presidencia. Cállese ciudadano presidente. Cállate chachalaca. Y ahora haces lo contrario. Lo peor es que esto tiene eco en tus feligreses, a quienes les emociona verte violar la ley solo por ser tú. El filósofo español José Ortega y Gasset decía. El mandatario en el poder siempre refleja fielmente a sus votantes. Y en tu caso es evidente que es verdad. Gasset creó un concepto de individuo que denominó hombre masa. Aquel que no tiene individualidad, tiene una capacidad limitada, piensa lo que la mayoría piensa, acepta lo que la mayoría acepta, tolera lo que la mayoría tolera, carece de principios y de sentido crítico, y siempre reacciona a los mensajes y estímulos a los que se le sometan. Y lo es de mola. Esos son tus votantes. Y es una pena porque al final de cuentas son los primeros que salen perdiendo siempre, engañados por un payaso que les ha vendido un cambio sin decirles que era peor. Por ahí se quiere evadir. ¿Está usted loco? Diciéndonos y también en el gobierno, contrataron a mis empresas en el gobierno de López Obrador. Sí, unos contratos ahí de, creo que Banobra. No sabían que la empresa era de ella. Pues claro que no sabíamos. Y estoy seguro que el director de Banobras no sabía, hay que preguntarle. Y también decir que si no quieren que yo hable de ellos, pues lo más equitativo es que ellos no hablen de mí. Porque si ellos van a estar hablando de mí, pues yo voy a tener derecho a la réplica. Ni modo que no voy a contestar. Pobrecito.